El balón que lo domina Mateo Anthony, saliendo el campeón del mundo, su 20, dejó para Samudio, Samudio para Marrios, la tiene Chino Rivero ahora, el 14 con ella, roba Anchita, roba a Miliano Anchita, pero mira vos, se la virlaron por atrás, la consigue Napoli, dejó para Rivero, viene al centro, y la pelota no pudo ser de Ventancourt, dejó para Siles, atención, puede estar el primero del giro, Ventancourt, ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Liverpool! Ruben Ventancourt, asistencia de Pablo Siles, un centro primeramente de Rodrigo Rivero, no fue efectivo, el pase de Pablo Siles sí, lo dejó solo a Ruben Ventancourt, que giró, la puso contra un palo, nada para hacer para Fabricio Correa, señoras y señores, abre la cuenta la visita, uno para Liverpool, cero para la luz Ruben Ventancourt. Lo que dan los jugadores de calidad, Liverpool no estaba jugando bien, le estaba costando muchísimo el partido, le quedó en la puerta del área Siles, lo vio a Ventancourt, mala defensa de la luz, lo dejaron demasiado solo, en el punto penal al delantero, la acomodó, pateó fuerte al primer palo, nada que hacer para Correa, y ahora Liverpool le gana, uno a cero a la luz. Toda la emoción del fútbol está en tuya y mía por el espectador. Se viene el centro, el cabezazo de Rodrigo Rivero, quedó bollando la pelota, le pedó a Izquierdo. Gol. Gol. Gol de Liverpool. Gol de Juana Izquierdo. Vino un centro, quedó bollando el balón, le prendió. Con una potencia bárbara, número tres, la puso arriba, nada para hacer para Fabricio Correa. Pone el segundo y será liquidación, esto liquidará el partido. Juan Izquierdo, el gol, señoras y señores, Liverpool 2, la luz cero. Marcó mal por arriba la luz, le quedó en el segundo palo a Izquierdo y no lo dudó. Remate fuerte, primero, cabeció un compañero, rebotó, quedó bollando e Izquierdo. Le pegó un derechazo bárbaro. Pegó en la red incluso de tan fuerte que fue, termina saliendo, parecía que había pegado en el palo. Golazo del número tres, Liverpool 2, la luz cero. Toda la emoción del fútbol está en tuya y mía por el espectador. Rrrr.